Ministro de la Condición de la Mujer, José Rodríguez y Erika Navarro, representantes de FIFA, Alexander Zamora, presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, gerante del Comité Olímpico Nacional, miembro del Comité Ejecutivo, secretario general de la Federación Costa Rica de Fútbol, presidente de la Liga, representantes de UNIFUT y UNIFUTLA, cuerpos técnicos, jugadoras y jugadores. Quisiera comenzar comentándoles que esta obra marca la culminación de un plan que se destó con la visión de crear un complejo capaz de recibir y albergar a todas las selecciones nacionales de Costa Rica y que se convirtiera finalmente en la casa del fútbol de Costa Rica. No se trata únicamente de inaugurar un nuevo edificio o de realizar mejoras en los camerinos. Nos orgullece destacar que somos una de las pocas federaciones en el mundo que cuenta con infraestructura adecuada y de primer nivel para selecciones femeninas y de fútbol playa. Quisiera agradecer una misión especial a los señores de FIFA Power, a los fondos de FIFA Power, los cuales han sido fundamentales para el desarrollo de la infraestructura que hoy teníamos el privilegio de presentarles. Estos fondos no solo han sido importantes en el respaldo financiero, sino también en el acompañamiento, en el tema de asesoría y en el tema de las mejoras continuas que los señores de FIFA siempre nos están apoyando. Asimismo, deseamos reconocer el esfuerzo de todas las personas involucradas en este proyecto, encabezadas por el señor Freddy Quiroz. Todas las áreas que sin duda no solo son las personas, son todas las áreas de la federación, en la parte administrativa, en la parte comercial, en la parte de operaciones, porque todos hacemos de la federación. En este complejo contamos con infraestructura completa para las elecciones de fútbol 11, que incluyen camerinos, consultorios médicos, para la parte de fisioterapia, gimnasio, bodega, dos canchas naturales, tres canchas naturales, un hotel, un restaurante. En el 2008, en el 2018, perdón, inauguramos el edificio para las elecciones de menores, que están aquí al lado izquierdo, para las elecciones de menores masculinas y femeninas. También contamos con uno de los gimnasios más modernos de la región para el tema de fútbol sala, a la cual le damos una, lo felicitamos por la clasificación al mundial que se regresará próximamente. Y también contamos con una cancha de fútbol playa que cuenta con iluminación propia, donde se han hecho premundiales de CONCACAF y diversos torneos internacionales. En cuanto al fútbol femenino, nuestro compromiso ha sido total en todas las categorías. Actualmente contamos con una cancha natural de primer nivel para las elecciones femeninas, así como en las instalaciones multiusos, que incluyen dormitorios, duchas, consultorios médicos, consultorios de fisioterapia y oficinas para los cuerpos técnicos. Con la conclusión de esta primera fase del Plan para el Complejo, reafirmamos nuestro compromiso de continuar creciendo y memorándolo. Estamos determinados a orientar a nuestra selección en las mejores condiciones posibles, porque se lo merecen y porque Costa Rica se lo merece. Juntos seguimos avanzando hacia el futuro. Buenos días a todos, gracias por estar aquí primero. Es para mí un honor y un orgullo representar a todas mis compañeras, a todas las futbolistas que han pasado por esta federación y a todas las que vienen. Sabemos que en Costa Rica aún estamos dando pasos en este tema, pero no tengo duda de que la inauguración de este edificio va a abrir muchas puertas a las elecciones menores femeninas. Es símbolo de que hay personas con mucha voluntad que levantan la mano para seguir abriendo camino y llevar al fútbol femenino a otro nivel, al nivel en que el fútbol femenino de Costa Rica merece estar. Este edificio no es solamente un simple edificio. Para nosotras nos recuerda lo que han hecho muchas jugadoras a lo largo de los años, donde a inicios de mi sub-17, de mi sub-15 veníamos a entrenar y nos teníamos que cambiar en unos camerinos muy pequeños y demás. Así que este edificio refleja todo ese camino recorrido. Jugadoras que tienen que venir de lejos, dejar a sus familias, buscar dónde tenían que dormir, ¿verdad? Familiares, amigos que las pudiéramos quedar. Así que este es un gran paso para la selección y las elecciones menores femeninas. Creo que todo eso que no se ve en realidad es la base para lo que hoy hemos logrado, todos mundiales mayores y que hoy podamos tener estos camerinos destinados a nosotras y una cancha natural específicamente para selecciones femeninas, es un honor, ¿verdad? Y es la recompensa de tantos años. Como dice la federación, en sus campañas, unidas brillamos más. Así que no tengo duda de eso, porque cuando nosotras las mujeres estamos decididas a brillar, nada nos puede detener. Ahora imaginen a todas las futbolistas de Costa Rica juntas en una cancha y con condiciones para poder mejorar día a día. Así que creo que no hay nada que pueda apagar ese brillo de ahora en adelante. Este edificio es para las seleccionadas menores, que ojalá que lo disfruten, que puedan tener las mejores condiciones para desarrollarse y para todas esas que vienen empujando por seguir escribiendo historia en las páginas del fútbol femenino. Gracias. Ahora ver este edificio que se está inaugurando hoy, creo que es un gran avance para lo que nosotros, para nosotros de aquí en adelante. Agradecido a todos los que se han encargado de llevar este proyecto a cabo. La verdad es de admirar que vamos a tener unas instalaciones, que tenemos instalaciones de primer nivel. Recordemos que nosotros hemos albergado eliminatorias para mundiales. No tengo duda que con estas instalaciones vamos a albergar muchos proyectos, torneos internacionales que nos van a resaltar la disciplina en la que nos desempeñamos nosotros. Agradecerle a todos por esta oportunidad. Agradecerle a todos por esta oportunidad.